Dios bendiga la concepción haciendo acto de presencia en esta poderosa campaña virtual. Gracias Señor por habernos traído aquí, y gracias Señor por el bien que usted nos da. Gracias Señor por habernos traído aquí, venimos a alabarte en espíritu y en verdad. Hoy vamos a alabarte en espíritu y en verdad. Gracias Señor por habernos traído aquí, y gracias Señor por el bien que usted nos da. Gracias Señor por habernos traído aquí, venimos a alabarte en espíritu y en verdad. Hoy vamos a alabarte en espíritu y en verdad, la fuente de arriba. Tu viento está, el agua de la vida, que sacia tu ser, si tomas de ella jamás tendrás sed. Y el gozo del cielo tú puedes tener, y el gozo del cielo tú puedes tener, la fuente de arriba. Tu viento está, el agua de la vida, que sacia tu ser, si tomas de ella jamás tendrás sed. Y el gozo del cielo tú puedes tener, y el gozo del cielo tú puedes tener. Te damos gracias Señor, dígalo. Aleluya, y gracias Señor por el bien que usted nos da. Y gracias Señor por habernos traído aquí, venimos a alabarte en espíritu y en verdad. Hoy vamos a alabarte en espíritu y en verdad. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y bienvenido, bienvenido, bienvenido espíritu santo, bienvenido, 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 bienvenido. Ya llegó, ya está aquí el espíritu de Dios, ya llegó, ya está aquí el espíritu de Dios. pero mira como te toca, pero mira como te llena pero mira, 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 pero mira como te toca te esta tocando, te esta llenando, te esta tocando el poder de Dios no te puedes conterer a la presencia de Dios y se prendió, se prendió, esta fiesta se prendió, se prendió ya llegó el poder de Dios recibe el poder del santo, recibe el poder del santo recibe su gloria en esta hora, aleluya